Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. 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 Ya les he explicado la clase pasada. Como iban a contestar, por ejemplo, los que les comentó el ejercicio. Acuérdense que esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y E. Para todos. Lo que viene siendo oferta y demanda. No hay dudas ahí. No, no, profe. No, no, no. Bien, miren acá en el número dos, que es de rutas. Aquí tenemos A, B, C, D, los puntos. Bueno, ahí dice inicio, pero no le vayan a hacer caso. Acá está el inicio. Si me tocó la A, inicio y termino en A. Si me tocó la B, inicio y termino en B. Si me tocó la C, inicio y termino en C. Si me tocó la B, inicio y termino en D. Si me tocó la E, inicio y termino en E. Y estos son los tiempos. Bueno, ahí dice minutos, pero vamos a ponerle horas. Bueno, no importa. Póngale tiempo. Horas, horas. 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 Acá tenemos el punto de equilibrio. A, B, C, D y acá abajo en la otra hoja está el E. Ahí vienen los costos fijos. Todos los costos fijos son mensuales. Tenemos los, los costos variables. Ahí está. Y por último tenemos los costos al público. El precio al público. En todos los, en todos los ejercicios del punto de equilibrio. Acá tenemos el número cuatro. Este es punto. Unidades monetarias. Ahí vienen A, B, C, D y E. Este y el número cinco es los, el precio. Vamos a calcular el precio. Y ahí vienen todos los datos. Si se fijan, es muy, muy parecido a la guía, pero no es igual a la guía para que no se vayan a copiar la guía. ¿Alguna duda? Profesor, ¿son doce rutas? Sí, son doce rutas diferentes. Igual que la guía. Ah, ok. Son doce rutas. En el número dos, son doce rutas. Ahí dice treinta. Se me olvidó cambiarle, pero son doce. Doce rutas diferentes. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Ok, miren. Este, el examen es la única actividad que les voy a poner por el tiempo. Pero le recomiendo que me pongan todos los cálculos y procedimientos en las hojas que me van a mandar. También les encargo que le pongan su nombre a las hojas, nombre y fecha. También les encargo que le pongan el campus. También les recomiendo que ahorita que termine, ya cuando terminen el examen, este, me indiquen y le recomiendo que chequen toda su plataforma para que se cercioren de que hayan enviado todas las actividades. Porque si les falta una, dos, tres, cuatro, cinco o más actividades, es calificación que va a ir disminuyendo, disminuyendo según las actividades que les hayan hecho falta subir. Por eso yo les recomiendo que si terminan antes de las tres acciones, ustedes se pongan a checar sus envíos para que vean qué envíos les faltan y no tengan ahí puntos menos. Aquí donde les apareció el examen van a poner presente y ponen presente también para checar también la asistencia del día de hoy. Este sí, vamos a hacerlo con lápiz o pluma. Pongan todos los procedimientos, todos los procedimientos, pónganlos ahí, no nomás puros resultados, pongan los procedimientos, o sea, cómo le hicieron, cuáles fueron sus cálculos. Le ponen sus datos y le toman foto y lo envían. Profe, ¿lo vamos a hacer igual en cuaderno? Sí, en el cuaderno, en el cuaderno lo van a hacer. Ok. ¿Hasta qué hora, profesor? ¿Tenemos para entregarlo hasta las 4.45? Sí, lo más pronto posible. Profe, se me facilita mucho hacerla en Excel, la PUP, así mandé el anterior. ¿Puedo hacerla en Excel y pasarla en formato de Excel o tengo que pasarla en el cuaderno también? A ver, no te entendí. ¿Que si lo puedo hacer en el, que si puedo pasar el formato de Excel al entregable o tiene que ser forzosamente a mano? ¿El formato de Excel? Es que, es que hago en Excel, por ejemplo, la tabla de las rutas. ¿Tiene que ser a mano o puede ser en formato de Excel? Es que, fíjense, el detalle es de que si yo veo dos, dos, este, actividades, es que a mí no me gusta que las hagan en Word, en Excel y eso porque se las copian. Entonces, tampoco es de que se las copien. O sea, por eso yo les pido que las hagan a mano porque no me gusta que se las copien. Cada quien que tenga que hacer a mano. Ok. Sí, doctor, tengo una duda. La asistencia se la vamos a poner en, en, en el, en el examen de las tres clases. Sí, ahí les salió publicado el examen. Ahí le ponen, le ponen este presente. Se me olvidó ponerles ahí en el examen que pusieran presente, pero ahí le comentan. En la publicación del examen le comentan presente. Ok, y nada más vamos a tener que poner la asistencia en la primera hora y va a contar para los otros dos o en las otras dos tenemos que poner igual. No, ya este nomás pongan ahí en esa porque o si, o si yo considero, pues ya les hago una publicación ahí a la segunda sesión. Les pongo, pongan aquí su asistencia, pero ya yo considero este, pero sí, este ahí, ahí les aviso y les pongo. Pero por lo pronto, mientras pongan aquí donde dice el examen, donde salió publicado, ahí ponen asistencia presente. Y en caso de que terminemos por decir el examen en la segunda hora. Por eso yo les indico ya ustedes este ahorita pónganse primero a contestar y ahí yo les voy a dar indicaciones. Ok, perfecto. Sí. Gracias. 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 Hola maestro, ¿hasta qué hora tenemos para contestarlo? Lo más pronto posible, muchachos. Lo más pronto posible que puedan. Gracias. Gracias. Por ejemplo, ahorita ya me encuentro trabajando y lo puedo estar viendo nada más, pero no me puedo detener en el trabajo para hacer el ejercicio. ¿Lo podría realizar en cuanto salga? Sería como a las cinco. Pudiera ser, pero lo más pronto posible que pueda. Sí, es que no puedo detenerme en el trabajo. O sea, ese es el detalle. Nada más lo tengo aquí viendo, pero no puedo. Y ahorita las dos es cuando tenemos más trabajo. Profe, yo tengo una duda. Me tocó la letra E en el primer, en el cálculo de costos mínimos. No sé si a alguien más le tocó la E en el, en la demanda y en la oferta les da lo mismo. Como lo mismo. Sí, porque ya ve que nos tiene que salir el mismo número, la misma cantidad, lo que es la oferta y lo que es la demanda. En la oferta me sale 130 y en la demanda me sale 120. A ver, déjame, por favor. Oiga, profe, y en ese ejercicio, en el cuadro de la esquina inferior derecha, ¿qué se le pone ahí o queda en blanco? Fue mi duda, no lo encontré. Oiga, profe, y en el cuadro de la esquina inferior derecha. Creo que está mal en el, en la, que es la de, no, profe. Ahí sería 14. Sí, ahí es 14. Sí, oferta y demanda deben de ser la misma cantidad porque si no, no va, no, no va a cuadrar. Sí, entonces le pongo el 14 ahí en lo que es en lugar de 4 sería 14, ¿verdad? Sí, ahí es 14. En el cliente de demanda es 14. Gracias. Sí, corríganle ahí, por favor. Es que si debe de secar oferta y demanda tiene que ser la misma cantidad para que al final de cero. Sí, eso, eso solo pasa en la letra E o en las demás también, perdón. No, este fue un error en la letra E. Al igual lo puede sumar y lo puede corroborar, compañera. La A sí está correcta. Gracias. 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 Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que no, no alcancé, nada más alcancé a escuchar que este la letra E del primer ejercicio, algo estaba mal, pero tocaron a la puerta y ya no alcancé que estaba mal exactamente. Te tocó la letra E? La letra E. Aquí, aquí donde dice 4 es 14. Aquí. En el cliente de. Ok, entonces en lugar de 4, 14. Gracias. Profe, yo estoy en el trabajo y estoy tratando de hacerlo, pero creo que no puse atención en eso. Nada más es, entonces a mí me tocaría la letra A, nada más no tengo que hacerlo todo. Así es. Bueno, mejor aún. Gracias. Gracias. Profe Profe Mande En la esquina Donde se junta oferta y demanda ¿Qué datos se le pone ahí? Nada ¿O no se le pone ningún dato? ¿Nada? Nada ¿Entonces únicamente con los números de los dados ¿Es como lo revisa usted o qué onda? Con los números de los dados Pues Según el video ¿verdad? No sé Estoy haciéndolo conforme Al Al video de la tarea Y A lo de la semana pasada No sé si estoy bien Digo si sale bien pero No sé ¿Cómo que no sabes si sale bien pero si sale bien? Pero no sé A ver cantinflas Gracias Este Lo que pasa es que Si me sale Si coincide Vaya y puedo eliminar todas las Todas las columnas y filas Pero no sabía si se le tenía que poner algo en la esquina o no Pero ya me contestó Gracias Pues no No Hay veces que se le pone aquí nada más El total de sumas de ofertas y demandas Por ejemplo Si te da 130 en ofertas Y si te da 130 en demandas Ahí se le pone también a veces Pero no afecta si va o no va Ok profe Gracias Miren 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 Gracias. 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 Maestro Fierro, acabo de entrar a su clase porque no vi su cambio de hora. Nos cambia el horario de clase cada semana. ¿Estamos haciendo un ejercicio o es ya el examen? El examen. El examen, compañera. Y lo quiere a mano Isabel, no en Excel. ¿Y nada más son estos dos ejercicios? No, ahí lo tiene ya en el Classroom. Ahí ya subió el examen. Ok, gracias. Sí, vete a Classroom y ahí ya está todo el examen. Nada más que lo quiere a mano, no lo quiere en Excel. Ok, gracias. Y contesta tu asistencia. Ponle presente. ¿En el de clase? ¿En el de Classroom? Sí, donde está el examen, donde subió el examen. Ahí pones presente y pones tu asistencia. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo nos dio? ¿Cuánto tiempo nos dio? Ahorita por lo pronto es el horario hasta las 4. Ok, gracias. 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 ¿Cuál era la disyuntiva? ¿Cuál era la disyuntiva? ustedes, muy amable, el maestro no me contestó gracias, pero aquí estoy, no se altere no se altere, estamos en pero no contesta, no contesta ¿A qué se enoja compañera? ¿Para qué se enoja compañera? ¿Para qué se enoja? No hay que enojarse, estamos en tiempos de COVID, estamos en tiempos de que debemos de tolerarnos. Es que entramos tarde, profe, yo también tenía la duda, empecé a copiarlo una, tengo duda en el segundo iniciamos y terminamos en la A, me supongo porque está marcado con amarillo A ver, a ver, este En el segundo En el segundo problema aquí dice claramente si tu apellido es de la es que no han leído las instrucciones No, ya, ya, pero ah, ok, 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 ya Es igual que el de la semana pasada. Así es El ejercicio de la letra que nos tocó A ver, profe, por no contestar El niño Dios está llorando No, pero no se altere No pasa nada Estamos en épocas de COVID Hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes para que no se enojamos Acuérdense que el que se enoja pierde A ver, cuál es la Dictiva Profe Es que también Ni necesidades Oigan, fui al baño No puedo ir al baño No, profe No puede ir Estamos en el café A ver, díganme ¿Cuántos decimales ¿Cuántos decimales se pueden poner después del punto todos o nada más dos? No Con 12 Gracias Gracias Isabel Y también En la El cliente de Con demanda Al final Es No era 4 Era 14 Era 16 Guión 14 ¿Verdad? Sí Pero solamente Para los que les tocó La E De acuerdo a su apellido De acuerdo a la apellida Sí, es que ella decía Que porque como entramos tarde Profe Este, yo también Acabo de entrar Y estoy leyendo apenas Sí, pero lean las instrucciones Ahí Ahí dice Si tienen una duda Aquí estoy para atenderlos No se me enojen No, no, para nada No se me enojen No se me enojen Aquí estamos Ah, profesor No se me enojado, profe Profesor Profesor Mande Lo que pasa es que estoy en el trabajo Y se me hace un poco complicado Terminar el examen Para las 4 Si me permitiría Entregarlo un poco después Sí, usted Usted entréguelo Cuando lo termine Que no pase de hoy Ok, muchas gracias Perdón Es que Como adelantó Y hoy estuvimos juntas Y estamos aquí Como trabajo No tiene autoservicios Y hay mucha No se preocupen No se preocupen Pónganse Pónganse a hacer el examen Cuando lo terminen Lo envían Que no pase de hoy Ok, muchas gracias, profesor No se estresen No se estresen No se me estresen ¿Cuál error? ¿Cuál ejercicio tiene error Para la letra D? No No es la letra D Es la ¿Qué letra le tocó? A mí la E La E Ah, bueno En la E Aquí Y Si ven Ahí es 14 Aquí Solamente Si le tocó La letra E Ok Perdón que agarre Este Este momento Pero Sara Vázquez Se están buscando De De la oficina Amiga En el En el grupo Del WAC De tu área Que es urgente A mí En el lugar De mi área Sí De calidad Te andan buscando A ver A Sandra Gracias A Sandra Palafón Le andan buscando De calidad Aviso No Es al revés Profe Sandra Palafón Me está avisando Es a mí Bueno chicos Miren Ahorita ya están Por 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 cerrarse La primera sesión Este Ahorita A las Dos Iniciamos La segunda sesión Pero Antes de salirme ¿Alguna duda? Porque No me ubico ¿No tienen alguna duda? Yo voy a empezar A ver la sesión Al ratito Que vayan más adelantada Me avientas Un WhatsApp Porque voy a seguir Escribiendo Porque No me ubico Bueno A los demás Sandra A los demás Y ahorita Que termine Yo te digo Como Nada más Déjame Termino Y ya te digo Como Porque ya ves Que es muy tardado Estar escribiendo Y escribe Bueno entonces Me voy a salir Y ahorita E iniciamos A las dos ¿Ok? Pues están copiando Nos están copiando No nos estamos copiando Profe Yo solamente Le voy a comentar A la compañera Cómo empezar Esa es su duda No se lo voy a decir Porque no tenemos La misma letra Compañero Bueno está bien Ahorita iniciamos La otra Yo creo que se vale El hecho de que Nos podemos orientar Sí Sí se vale No está Entonces no es lo mismo Copiar que orientar Bueno déjenme Salgo de aquí Y ahorita iniciamos A las doce No se me estresen Andan muy estresados ¿Por qué? Ahorita Nos cambié El horario Última hora ¿Cómo? ¿Por qué? No se me estresen Compañera No se enoje Compañera No se enoje No se me estresen Usted es muy valiosa Usted es muy valiosa Ahorita platicamos Déjenme Este Ya se va a acabar aquí Ahorita iniciamos José